Vamos a despedirnos, Bob y Mariana, a ustedes, porque nos vamos a quedar escuchándolo a Miguel hasta que termine el programa y nos vamos a reencontrar nosotros el martes a partir de las 4 de la tarde y ahora nos quedamos con el señor Zabaleta. Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy, me he dormido viajando, he soñado tan intenso y en ese sueño yo me veía en este auto, pero no, no era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico, esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso y en ese sueño yo me veía en este auto, pero no, no era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen, y en un sueño veo proyectada como un film toda mi vida y ya no sé si el cielo está arriba, abajo o dentro de mí y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí Pero dónde voy, dónde estoy, quién soy yo, qué hora es, dónde estaré Si afuera no es noche, tampoco es de día, no hay tristezas, tan solo alegrías Y en mi corazón Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada Solo alegría, paz y armonía, y esa luz que estabía Y bien comprendo, eso no era un sueño, en ese auto estaba yo